Venga, vamos con los monólogos de Semana Santa. A ver la gracia, a ver la gracia que tiene. Mírala, mírala. Estoy más pintada que una puerta. Tengo que cambiar mis rasgos en la cara para intentar parecer atractiva y que no se note que tengo los ojos a tres centímetros el uno del otro. En el colegio me llamaban la cíclope. Bien. ¡Semana Santa! Han dado lluvia. Hacía falta que lloviera, coño. Si no llueve... ¡Joder, tío! Acaba de empezar el vídeo y ya me estoy descojonando. ¡Qué formato más fresco! Cortes, cambios de cámara. Musiquita de Semana. ¡Qué formato más fresco! Increíble. Bueno, unas risas. Unas risas. O sea, no ha empezado y ya estoy yo descojonándome ya. Es demasiado gracioso ya. Demasiado gracioso. Demasiado gracioso. No lloráis. Y no hay nada más bonito que ver a un magufo llorar. Por una tontería. Lágrimas de magufo. Milagrosas. La pasión. Lo bonito es eso. Y cuando achicharráis muñecos. Pero que le está dando de hostias a la Virgen. Claro, si no puedes con tu enemigo, únete a él. No tiene ninguna gracia. Son tallas muy valiosas. Pues si tan valiosas son, ¿por qué las dejáis en manos de gente que las saca a la calle cuando llueve o las rodea de fuego? Ni Cecilia Jiménez hizo tanto daño. No sé, Peña. Alguernica también. Madre mía, chata. Escúchame, escúchame. Has ido a comprar un crucifijo para hacer este puto vídeo y ponerlo boca abajo detrás tuya. Has ido a comprar una botella de agua bendecida de una virgen o se la has robado a tu abuela para hacer este puto vídeo. Tienes menos gracia que un grano en el culo. Pero no es porque me ofenda. Porque a mí no me ofende. No tienes capacidad de ofender. Pero, como diríamos en Andalucía, tienes muy mala pipa. Pero muy mala pipa. En serio, de verdad. Eres cero graciosa. Que quizás es un mantra. Pero, hombre, vamos a ver. Deja los chistes para la gente del sur. O deja la gracia para la gente del sur. No has nacido con eso, hija. A lo mejor has nacido con otras cosas buenas. Como, por ejemplo. No sé. Aparentar que tienes cuarenta y pico con esas arrugas debajo de los ojos. Y estar más pintado con una puerta. Y parecer que eres joven con esas puntas teñidas de rosa. Y ese pelo cobrizo de mierda. Que te hace un look esperpéntico. Que te faltan dos telediarios para vivir rodeada de gatos. Porque no hay un tío que te toque ni con un palo. Yo te animaría, de verdad. Te animaría a que hicieras algo como, por ejemplo. Algo así, ¿vale? Algo así. Te voy a dar una idea. Que no va a tener gracia. Pero tú la vas cogiendo, ¿vale? ¡Te lo juro, primo! Lo bueno de ir a la fiesta del cordero con tu mujer. Es que si un día está mala. Puedes llevar a otra. Y nadie se va a dar cuenta. Por ejemplo. Por ejemplo. ¿Sabes? Hay más chichas. Hay más chichas ahí. Hay más chichas. De verdad. De verdad. Puedes hacerlo mejor. Puedes hacerlo mejor. Yo te animo. Yo te animo. Es una obra de arte muy valiosa. Y ni siquiera dejan sacarlo del Reina Sofía para traerlo a Guernica. Claro que el Guernica es un cuadro que representa algo que pasó de verdad. Es que ya no podemos sacar el palo. Poco pasó en Guernica. Poco pasó en Guernica. Ahí pa' la hostia. Poco pasó en Guernica. Todos los años igual. ¿Nunca os habéis parado de pensar? Que a lo mejor vuestro amigo imaginario no quiere que saquéis procesiones. Porque os comportáis como energúmenos. ¡No le acomeríamos eso! Se le ha puesto un chubasquerillo. Parece un jubilado subiendo al pagasarri. Eso me ofende hasta a mí, peña. ¿No crees? Respeta. Os respetaremos cuando vosotros respetéis a los niños. Y esto no es lo peor que un cu... Vaya. Mirando de tópicos ahí. De esas cosas. De esos también te puedo enseñar yo. Yo podría decir que siendo vasca, tu humor es la bomba. En serio, vamos a ver. Mira, te voy a decir una cosa. Tienes ya una edad. En serio, de verdad. No... No vales para esto. Te lo digo en serio. No vales para esto. De verdad, tienes muy mala pipa. Tienes muy mala sombra. No tienes arte. No tienes duende. En serio, de verdad. Vamos a hacer una coleta y te vamos a regalar gatos para que te hagan caso. ¿Qué cura puede hacer con un niño? ¡440.000! No te caben en la Gran Vía. En la Gran Vía de Bilbao, que es más ancha y más larga que la de Madrid, porque Bilbao siempre más y mejor. No caben. La religión de paz y de amor. Así arrancando la tradicional procesión del colegio El Divino Pastor. Bueno, 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 bueno. Ahora te estás metiendo con un colegio de aquí de Málaga. Bueno, esto no lo había visto yo. Esto no lo había visto yo. Esto no lo había visto yo. El colegio El Divino Pastor. Según los progres, esto es adoctrinar a los niños. Vamos a ver. Progres. ¡Qué mierda! ¿Me estáis diciendo que la Legión Española, un cuerpo del Ejército Español, es patrimonio de la derecha de este país? Oye, que digo yo, lávate la boquita antes de hablar de los niños de Málaga, pedazo de payasa, porque esto ya es personal. Lávate la boca cuando allí en tu comunidad autónoma, y te lo vuelvo a repetir, comunidad autónoma, adoctrináis en algunos sitios a los niños enalteciendo a asesinos terroristas que mataban a la gente por la espalda o que las mataban con bombas a distancia. Entonces, para comparar tú a la chavalería de Málaga con la chavalería de tu mierda de comunidad autónoma, lávate la boca un poquito antes, ¿vale? Lávate un poco la boca. Esto es algo cultural y esto no es solamente de gente de derechas. Hay mucha gente de izquierdas que va a ver la Semana Santa, que le gusta la Legión y que incluso hay legionarios que seguramente tendrán una ideología de izquierdas. Es que, en serio, de verdad, qué lastre, macho. Yo, de verdad, tendríamos que coger alguna parte del Pirineo francés y meter a esta gentuza allí con cabras y que seguirán reproduciéndose y viviendo en tribus allí y que dejarlos allí como una especie de reserva de anormales, tío. Ando el novio de la muerte. Pero los del adoctrinamiento no éramos los vascos. Si la peña LGTB. Imaginaos por un momento esto mismo. Pero con niños musulmanes armados y cantándoles rezos islámicos a la muerte. Lo que dices ofende mis sentimientos religiosos. Imagínate esto con niños vascos haciendo homenajes o escuchando unos payasos que salen en la tele hablando de los pobrecitos presos vascos que lo están pasando muy mal financiado con dinero de los impuestos de todos los españoles. No, si es que ya pasa. Si es que ya pasa. ¡Suscríbete! 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 ¡Vaya! 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 Adoctrinamiento, dicen. Y esos payasos se llaman Pirrits et Porroch. Les llamaría Cuneta y Paseillo. Sería un nombre mucho más gracioso para esos payasos. Hoy con todos ustedes, Cuneta y Paseillo. ¿Cómo están ustedes? ¡Nos despedimos para siempre! ¡Venga! ¡Pasen! 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 ¡Que vamos a darle un paseo! ¡Váis a volver! ¡Sí! ¡Volveremos! ¡Volveremos! Sí, sí, vais a volver. Tranquilo, que a la hora de la cena están aquí. Dos horas después. Oye, ¿y los payasos? Decían que iban a volver para la hora de la cena. ¿Los quién? ¿Los payasos? ¿Qué dices? ¿De quién nos hablas? ¡Ay! ¡Ay! ¡Venga! ¡Hasta luego! La corrica durante el fin de semana. En Hernani fueron los Etarra, Gorka, Loran y Garicoitz a Arruarte quienes portaron el testigo de la corrica. Ambos intentaron cometer una masacre en la estación de Chamartín en la nochebuena de 2003. ¿Merecían semejante honor? ¡Vaya! Yo lo siento mucho, pero la comunidad vasca es una comunidad enferma, ¿eh? La comunidad vasca, y hay vascos buenos, pero es una comunidad enferma, ¿eh? Lo siento muchísimo, pero es una comunidad que tendría que estar intervenida militarmente durante varias décadas y aplastar todo este movimiento de mierda que hay allí en esa comunidad. Sí, sí, pero vamos, con puño de hierro, ¿eh? Yo lo haría 100%. Si yo de mí dependiera, tenía una comunidad intervenida. No, de independencia los cojones. Los cojones independencia. Los independistaba yo a ellos, pero de nuestro territorio. Tenía que estar en Cataluña, no andamos muy lejos. ¡Vaya por Dios! Pero a ella le molesta la Semana Santa de Andalucía. Y tus creencias religiosas ofenden mis conocimientos científicos. Y mira, chiqui, aquí estamos. ¡Más cansada, te quiero! Yo soy feminista, de izquierdas, atea, pero celebro la Semana Santa porque es una tradición de mi pueblo que no tiene nada que ver con la religión. Pues mira, como los antitaurinos e izquierdas que van a las corridas de toros en San Fermines. No os preocupéis, ¿qué tengo para todos? Pero por el amor de Cataluña, ¿queréis dejar de hacer el ridículo por un solo segundo? Si no queréis que nos... ¿Queréis dejar de hacer el ridículo por un solo segundo? Y esto lo dices tú, que seguramente verás con buenos ojos a unos tíos que salían con unas capuchas blancas hablando... Vas a hablar tú de ridículo. Que yo creo que soy la comunidad vasca con los averchales que lo que hacéis es que haya más feos por metro cuadrado en la península ibérica. De verdad. Es ridícula. Tú sí que eres ridícula. Si mañana entráramos en un conflicto bélico, te vería detrás de uno de estos legionarios llorando allí ¡Defendoac, mec! ¡Defendoac! ¡Defendoac, por favor! ¡Defendoa, mec del invasoac! Mira, mira, mira. Tienes problemas, ¿eh? Yo creo que te gusta mucho el vino, ¿eh? Creo que abusas del vino. Ríamos de vuestras creencias. ¡No tengáis unas creencias tan graciosas! ¡Mu se chubat! Madre... Pero mirad, mirad, mirad. O sea, tiene cara de tomar antidepresivos. O sea, atención a los pliegues que tienen los ojos. O sea, es satánico totalmente, ¿eh? O sea, tiene tres pliegues, tío. O sea, tiene tres pliegues en los ojos. De tres o cuatro lo hace pan diarios como mínimo, tío. ¡De tres o cuatro! ¡Hostia, tío! ¡Mira la cara! Virgen Santísima de mi corazón. ¿Queréis dejar de hacer el ridículo? Dice una tía con más años que Matusalén. Con unas mechas rosas, un pelo cobrizo, pintada como una puerta, con un aro en la nariz. Tres kilos de pote, de maquillaje. A un legionario que está desfilando con un rifle. ¡Hacer el ridículo! Pero sin hacer el ridículo tú tienes un máster en hacer el ridículo. Tú eres la diosa del ridículo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!